Pisi, vamos contigo. Mira, me gusta que hay aquí unos desplazamientos importantes donde te están diciendo también vinculaciones con la familia. Veo como matrimonio, sale como matrimonio, sale una unión sentimental, pero también tienes que romper viejos esquemas y sale reformulación de lo que es tu mundo espiritual. Las personas que tengan algún tipo de religión, algún tipo de dogma, tienen que evaluar sus creencias porque hay algo que no está funcionando. O sea, tú no puedes pedirle a Dios solamente cuando tienes una situación difícil. También hay que agradecer, hay que agradecer porque estamos vivos, estamos respirando. Entonces no tengas la actitud del merecido, porque esa actitud también la estás llevando al plano de la pareja y la pareja también hay que agradecerle, porque no todo el mundo tiene que soportar muchas veces el carácter de uno y muchas veces también uno se le va la mano. Entonces hay que tener un poquito de mesura y de cuidado. Sale la carta de los proyectos, los niños también hay que prestarle atención a nuestros hijos y a las mascotas. Colocar flores y plantas en la entrada de tu casa te va a ayudar, pero también espejos para que reboten esas energías de esas personas envidiosas que están entrando a tu hogar. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la apertura. Apertura quiere decir abrirse a las nuevas oportunidades, las nuevas expectativas, nuevos caminos que se abren para ti. Y me gusta porque es el color verde, el verde esperanza, que habla de esa posibilidad de un nuevo amanecer. Porque cada vez que despertamos simplemente es un nuevo comienzo, una nueva posibilidad de vivir la vida al 100%.